de este caso. 11 y 25 de la mañana del viernes 2 de febrero fue captado por cámaras de seguridad un delincuente de nacionalidad venezolana que se le lleva 4 mil dólares en efectivo a una madre de familia a quien golpea con el arma en la cabeza y la empuja varias veces en el sector de Sauces 9 norte de Guayaquil este sujeto se hizo pasar como delivery cerca de las 3 de la tarde la policía nacional logra atraparlo inclusive se le encontró con los mismos zapatos y el mismo pantalón con que había realizado el asalto sin embargo a pesar de haber presentado todos los indicios vinculantes al hecho lastimosamente este delincuente no fue dado detención sino le habían enviado únicamente detenido por 8 horas es decir pasaron 12 horas entre la acción delictiva, la captura y prácticamente las 8 horas de descanso que le dieron al delincuente captado por cámaras de seguridad golpeando una adulta mayor que hasta ahora se sigue recuperando de los golpes que recibió por parte de este sujeto que está libre la señora que fue objeto del robo presenta varias conclusiones del mismo hecho de ser de la tercera edad son causas agravantes que deberían ser calificadas como tal para que estas personas queden detenidas la policía señala que el atrapado tiene una detención en 2023 por un asalto a un estudiante en San Borondón indignante realmente, o sea lo detuvieron en 2023 es captado en un hecho en 2024 y nuevamente sale libre o sea, tengo usted la certeza de que aquí en un par de semanas más volverá a ser captado en otro hecho delictivo porque ya este es un modus vivendi, ¿no? impulsado, apoyado por un sistema de justicia que actúa sin ningún sentido de la situación que está viviendo este país mientras la fuerza pública en las calles se juega la vida atrapando a delincuentes mientras la ciudadanía se anima a denunciar hay todavía fiscales y jueces unos pocos seguramente, habrán otros que harán un trabajo honrado y decente que dejan libre pues a estos delincuentes, porque sí miren toda la evidencia que recabaron y este señor sabe que en este país no pasa nada, por eso ni siquiera se cambió de zapatos lo agarran vestido tal cual como se lo vio participando en este robo es decir, él no siente la necesidad de irse a esconder, ni siquiera de cambiarse de camiseta porque sabe que existen grandes posibilidades de que pase lo que en efecto pasó han agredido a una persona de la tercera edad con arma de fuego, la tienen golpeada seguramente es porque si fuera su mamá, su tía, señor fiscal, señor juez, a ver si actúa con la misma decisión y ya para cerrar, no hubo suficientes elementos, acaso ¿qué tiene que pasar para que la justicia actúe a favor de las víctimas y no a favor de los delincuentes? que ahora sí, este sujeto dispara el arma que tenía en la mano no señores, por favor, a trabajar con criterio es realmente impresionante lo que ocurre nos solidarizamos y nos sumamos a la indignación de la policía no hay...